No tengo la menor duda de que la entrada de nuestros candidatos en el local va todavía más a potenciar la diferencia a favor que estamos presumiendo por México al frente y por Chihuahua al frente en este caso para tener los resultados electorales que para estas coaliciones estamos buscando. Estamos muy contentos por el gran desempeño del candidato Ricardo Anaya, próximo presidente de México y resaltar, a mí me gustaría resaltar de lo más relevante del debate dos puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con relación a la propuesta económica porque sin duda todo esto nosotros tenemos que traducirlo dentro de la agenda legislativa, hay que retomar estos puntos y darlo a conocer a la ciudadanía, socializar estos temas que son tan importantes para todas las familias porque tiene que ver con el ingreso directo de cada una de las familias. Una persona que gana 10 mil pesos, la reducción de ISR es de 925 pesos, ese es el monto que le quedaría totalmente exento y lo que sería un ingreso adicional para su familia. Es un mes de salario, por eso lo digo Ricardo, es como si en un año en vez de que te pagan 12 meses te van a pagar 13 meses, te van a dar un mes más de salario. El otro que es relacionado con el IVA en la frontera, que ya lo hemos mencionado, que también tiene impacto directo a la economía familiar, la reducción al 8% del IVA en la frontera, entonces todo esto está de alguna manera disipando las dudas de los cómos, de qué manera se va a impactar la economía de la familia. A diferencia de todos los otros candidatos al Senado, Rocío Reza y Gustavo Madero vamos unidos de la mano, haciendo una dupla y muchas gracias Rocío por esa disposición. Pero no solo eso, no solo estamos muy bien coordinados las campañas de la fórmula del Senado, sino que tenemos muy bien coordinados la campaña de la fórmula del Senado con la campaña presidencial, ahí con Ricardo Anaya. Estamos promoviendo un diálogo directo, sin filtro, con empresarios, con estudiantes, con profesionistas, con productores. Estuvimos ayer con los duraneros, hoy vamos con los decheros, pero también hemos hablado con los gregios particulares de arquitectos, de abogados. Tenemos que activarlos desde ahorita para poder hacer un entendimiento de lo que está en juego y poderlo defender este 1 de julio, convenciendo a los indecisos, convenciendo al voto útil y logrando esta sorpresa que le vamos a dar positiva, alegre, el día 1 de julio con el tiempo de Ricardo Anaya y los candidatos de México al frente. Ya está muy sabido que las encuestas no anticipan los resultados. Desde hace mucho tiempo y tal vez el más elocuente de todos, sea el que vivimos nosotros aquí en el estado de Chihuahua hace dos años, en 2016, todo el mundo daba porque César Ruartes iba a llevar el carro completo, estaba vanagloriándose ahí, estaba a punto de celebrar y en la casa de gobierno que tenía invitó a sus cuates. Hasta el mismo día de la elección todavía se la creía porque traían las encuestas con unos márgenes que estaban sobrados. Y toma la pintada. Ni el más pesimista de todos los periodistas anticipó ese resultado y logramos un éxito histórico. Eso es lo que va a pasar el primer recuerdo. Se los quiero compartir para que no se den la sorpresa. La gente decide el día de la elección cómo cuidar su futuro y sin duda cada acto, cada día, cada debate está quedando muy claro que Andrés Manuel es pues simplemente una imagen sin sustancia, sin argumentos, alguien que evade, que no contesta, que se refugia en lugares comunes y en dichos simples, porque tiene un pensamiento simple y no entiende la realidad completa y mucho menos la capacidad de dar respuestas complejas a la realidad que tenemos en nuestro país. Vemos a un Ricardo Anaya totalmente, no sólo articulado, sino cada vez más sensible a las necesidades de la gente que menos tiene y esto nos está acercando a mayores públicos, los mayores apoyos y esto pues nos entusiasma mucho porque ahora lo que sigue es que en esta semana se va a incorporar un nuevo motor. Este nuevo motor son las campañas locales y en esta nos vamos a parar de sentir que el partido que tiene más competitividad, que tiene más músculo para activar este motor que son las campañas locales del Partido de Acción Nacional. Entonces con esto vamos a cerrar el último capítulo, a tambor batiente, incorporando las campañas de nuestros candidatos, alcaldes, alcaldesas, asíndicos y a diputados locales que seguiremos en la misma tónica como empecé, hablando de una extraordinaria coordinación ahora también con las campañas locales.